En un ambiente festivo lleno de alegría y solemnidad, centenares de granadinos concentrados en la plaza de Jalteba inauguraron junto a autoridades locales y juventud sandinista el monumento en conmemoración al centenario del paso a la inmortalidad del príncipe de las letras castellanas Rubén Darío. Esa es una obra para la posteridad, una obra, una de las tantas que está haciendo Pedro Vargas en este Granada que día a día en forma callada, en forma silenciosa viene trabajando, envejeciendo día a día esta ciudad. La obra artística creada por el escultor y pintor granadino Pedro Vargas tuvo una inversión de un millón ciento cincuenta mil Córdoba la cual representa la ilustración de un poema de Rubén titulado El Coloquio de los Centauros. Tiene la gracia de los únicos, o sea, una muchachita de 15 años tiene la gracia de la luna y dulcella y tiene una corona de rosas y dorales en su mano izquierda verdes palmas triunfales y en su mano derecha una copa con agua del olvido a sus pies como un perro yaza un amor dormido. Este nuevo monumento está ubicado en el centro de la plaza de Jalteba y a su alrededor fueron instaladas fuentes de agua, cuentan con iluminación artificial y es un nuevo espacio para disfrute de las familias nicaragüenses. Desde Granada les informó Ulises Busto Chávez.